Dando otra vuelta al reloj, hijoputa, en la misma de siempre Otra vuelta al barrio, el bote en la manga, la misma de siempre Si no ten el chándal, chivato en la bamba, la misma de siempre Cuidao con quien hablas que vienes mañana sin un puto diente La misma de siempre, que cojones habrás tu de darle Tu que tanto largas a la espalda, luego sin polla al tenerlo delante Puta quiere tirarme porque puta nunca tuvo nada interesante Coño, cállate un mes, no rayes, habla de la calle pero de que calle Mofucking guanabiz copiando al 10, me da que no eh Me da que no tienes ni zorra donde andan mis pies Pillando fiao lo que sea, el homito si sabe que no llego al mes Aprendimos a tirar de tronco entre carros robados sin carnet La vida la más puta que me truqué Me colé en tu casa, me hice con tu play De menores moviendo vete a saber que Hace mucho que tenemos nuestra propia ley Hace mucho que tenemos nuestra propia ley Fieles, por encima del chis de flux de cheles Pruébalo, no te cortes, dale Al final gusta más de lo que duele Inerto en mi cosmos, solo veo negro Los brazos en cruz respirando el vacío No soy ni alma ni cuerpo Cada vez más lejos, lejos de que no existe referencia Un leve impulso primario hace seguir manteniendo mi latencia Inerto en mi cosmos, solo veo negro Los brazos en cruz respirando el vacío No soy ni alma ni cuerpo Cada vez más lejos, lejos de que no existe referencia Un leve impulso primario es lo que hace seguir manteniendo viva mi latencia Escucho y callo, si se nos digo La calle pa' ti, yo quiero vivir tranquilo Niño, decida como tu hijo de vecino Si viene la Picasso, whistle, whistle Un beso en la boca pa' todo el que nos quiso Palaron pa'l Yepes, pa'l Joel, pa'l Essos MVP rayándote el yeso Van a tu bar, rites y santo el queso Bombing kids rodeado de cesos Crecimos con eso, freje y al peso Imana el bal, tapa la pita Con 16 años secando la manzanita Danzúa deportiva, buscando la guita Mi chico bravo, fichando la garita Bajando la cochera como ratas Tú no catas, chapa sino el de la manita Yo no sé por qué sigo rapeando Yo no sé por qué sigo rapeando Pero algo me dice, te lo folla, jambo Que quieren descubrirme, fuego están flipando Yo solo conozco un bando y es mi bando Mira, yo no me subo al escenario a hacer el blando Si subo a una tarima, primo, estoy levitando Ya me paso el juego con bombón y al mando Llora libra por libra, te quito el cinto hermano Yo soy mucho más de lo que dejo ver Hablan mierda y me hago loco como Cherry Chef Que si nos hemos vendido, que si no sé qué Que me digan dónde está el fajo porque no lo sé Están todo el puto día llorando Esos rapes creen merecer un sitio Yo cuando me deje de salir Al cuenta esta mierda, me iré sin hacer ruido Inerte en mi cosmos Solo veo negro Los brazos en cruz, respirando el vacío No soy ni alma ni cuerpo Cada vez más lejos, lejos de que no existe referencia Un leve impulso primario hace seguir manteniendo mi latencia Inerte en mi cosmos Solo veo negro Los brazos en cruz, respirando el vacío No soy ni alma ni cuerpo Cada vez más lejos, lejos de que no existe referencia Un leve impulso primario es lo que hace Cherry Manteniendo viva mi latencia Manteniendo viva mi latencia Manteniendo viva mi latencia Manteniendo viva mi latencia Manteniendo viva mi latencia